¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior porque ustedes lo pidieron. ¿Y de qué manera lo pidieron? Dejando muchísimo apoyo en el capítulo anterior. Así que espero seguir contando con ese apoyo. Deja tu like en la parte de abajo y tu comentario si quieres ver más capítulos de esta serie de Epsilon. Yo estaba pensando en desayunar, pero resulta que mi pan tostado se me quemó un poquito, así que nada, mejor ahí que se quede. Así yo no me como mi desayuno, la verdad. No, no, no. Quemado pan tostado jamás. Jamás un pan tostado. Después me puedo hacer otro, ¿no? Es más, me voy a echar un chuletón, mira. Así, fácil. Mejor un chuletón. ¿Qué está haciendo ahí el espinosaurio? Está caminando por la orilla sin temor a la muerte. Hace ratito estaba metido en la casa todo psicópata. Sigue haciendo eso, ¿eh? Sigue haciendo eso, espinosito, y me voy a ver en la penosa necesidad de tener que eliminarte del jardín. Como lo hemos hecho con algunos de sus compañeros, que por cierto están muy bien guardaditos justo de este lado. Tenemos carne de Velociraptor, tenemos carne de Alosaurio, tenemos carne cocinada de Maca, no sé qué será eso. Pero bueno, aquí están sus compañeros muy bien guardados, por cierto, y bien conservados en el refrigerador. Se preguntarán ustedes, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a hacer algo que les comenté en el capítulo pasado, mientras visitábamos a la familia, y vimos que todo estaba en excelentes condiciones. Yo les platiqué que ocupábamos un caballo normal, un caballo original de Minecraft, no de los del Mod Creatures, que son los que yo tengo. Necesito encontrar caballos normales y reales, así que este capítulo se va a convertir en la búsqueda de arcantos. El único asunto es que he visitado varios lugares y no hay rastro de caballos. El único sitio en el que hemos visto algún rastro de ellos ha sido cerca de la aldea donde está mi esposa y mis hijos, porque ya tengo dos otra vez. Y aquí está Clorofilo, como siempre, guardián del teletransportador. Clorofilo es el guardián del teletransportador. Él no permite que nadie entre, ni salga, excepto yo. Nadie puede entrar ni salir. Miren, aquí está la hija Leblanc, aquí está mi queridísima esposa Bulma, y en su inventario debería de tener a la bebé hembra Calista. Edad, 14 minutos de nacida, válgame. Parece ser que si yo no estoy aquí no crece. Tendría yo que pasar más tiempo... ¿Usted qué? Más le vale que esté cuidando mi casa y no venga con intenciones locas con mi esposa. No, más le vale que su única intención sea cuidar la entrada de mi casa. Aquí tenemos estos dos caballos. He tratado de cruzarlos pensando locamente que cruzando estos dos iba a funcionar la manera de conseguir arcanos, pero no, resulta ser que no. Necesitamos sí o sí los caballos originales. Y el único lugar donde los hemos visto, bueno, donde hemos visto caballos, aquí hay cebras. Aquí tenemos caballos de todos menos de los originales. Así que solamente me queda ir, viajar a algún sitio al que no hayamos ido todavía. Hacia allá, allá derechito, hacia allá donde estoy mirando ahora, ya fuimos. Creo que si me faltara un sitio por visitar, sería más bien hacia este lado. Entonces nos vamos a ir volando. Normalmente los caballos siempre aparecen en claros, en planicies bastante claras, limpias de árboles y todo. Suelen aparecer también en las montañas, así que no estaría nada mal estar buscando. Y buscando, y buscando, y buscando. Pero qué borrido, no se preocupen, va a haber cortes en el video. De aquí a que encontremos un mendigo caballo, porque yo no me voy a rendir tan fácil, ¿eh? Veo una bola de fulanitos ahí parados, pero no sé qué... ¿Qué es lo que... Ah, son comerciantes... ¡Ey, ey, ey, ey! Ese es mío, démelo. Son comerciantes, ¿qué venden ustedes? ¿Venden polvo de reparar? ¿Tú qué? Quítate. ¿Qué pasa si mato a estos monos? ¿Se pondrán violentos? No, ¿qué tal si los mato y después ya no me quieren vender nada? ¡Ne, ne, ne! ¡Nel, nel! Yo prefiero dejarlos con vida y felices que andarlos matando. Mira, aquí hay un claro. ¿Qué podría ser, eh? Aquí podría ser el sitio correcto e indicado en... ¡No! ¡Lo tengo, la espada, la espada, la espada! ¡La espada, la espada! Bien. Este podría ser el lugar, ¿eh? Nada más hay que limpiar la zona. No quiero que un caballo muera durante... Durante el transcurso de esta... De este viaje, híjole. Se me está haciendo de noche. La noche es peligrosa para mí. Caballos. No se ve nada, ¿eh? Creo que ahí hay uno. No. Eso no es un caballo. Es como una especie de toro. ¿Algo raro? ¿Qué es eso de ahí? Este se ve el... Se ve extraño. Creo que también es un comerciante. Es un ninja comerciante. Míralo. Es de los que me vendían los shuriken. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Veo caballo, pero no es caballo del que yo quería, Chihuahuas. Bueno, por lo menos otro corazón de... Otro corazón de estos me va a ser de utilidad. Por un momento me ilusioné. Por un momento no tienen una idea de cómo me ilusioné cuando vi un caballo negro por ahí. ¿Tú qué eres? ¿Eres barrio? ¿Eres barrio o qué? No, no, no. Viene... Viene... Viene violento. Viene violento. Estas creo que también las voy a necesitar, aunque ya traigo, pero... Llevar un poquito más de calabazas para cruzar a las cebras. Digo, a los caballos con las cebras. No estaría nada mal. Una por acá. De este lado tenemos otra más. Ahí hay un cubito. No, allá tengo demasiado. ¿Qué es eso? ¿Un fantasma? ¿Qué andas haciendo aquí, fantasma? ¿Y tú? ¿Qué no se supone que son nada más? ¿Salen en el nether? Mira, aquí hay otro. Otro fantasma, peló. ¿Qué dropean? Creo que dropean... Dropean redstone. ¡Mira eso! ¡Mira, mira, mira, mira! Un creeper rosa. ¿Qué es esto? ¡Ah, caray, a caray, a caray, a caray! ¡Parásito! ¡What the! ¿Pero qué es eso? ¿Parásitos alienígenas o qué? Ok, ¿este lo puedo matar? Sí, se muere. Se muere. Y estos me dan nivel de cazador. Son violentos, son agresivos, lo sé. Pero me dan nivel de cazador y eso me conviene. ¿Pero qué era eso? O sea, estos... Estos lo entiendo, pero... Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué son esas cosas? ¿Se pueden matar algo así? ¿Qué son? Son como parásitos alienígenas. De hecho, eso que está allá es un alienígena. Eso que está allá, perdónenme. Pero eso que está allá es un alienígena. ¿What? Invasión extraterrestre... Pero... Ok, 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 ok. Este viaje se está tornando bastante raro. Cosas nunca antes vistas por mis ojos están apareciendo. Capaz que me lo echo de un... Me lo eché... De un solo flechazo. ¡Ándenle, ese alienígena! Sigan intentando secuestrarme y verán, ¿eh? Día 454. He caminado día y noche. Sin comida. Sin agua. Está lloviendo y hace frío. Si tan solo pudiera encontrar un mendigo cabal... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está allá? Es una aldea, pero no es una aldea normal, ¿eh? Esta es una super mega... ¿Aldea? Es una fortaleza completa. Está amurallado y todo. ¡Wow, wow, 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 wow! A ver, a ver, a ver, a ver. Este lugar es nuevo para mí. Jamás me había encontrado una aldea de este tipo. Y vean que todo está como que en lo alto, donde no los alcancen los enemigos. Bueno, pueden bajar los pajarracos esos que secuestran gente y se los llevan, de todos modos, ¿no? Pero... Oye, esto está muy crítico. Tienen bastante comida. Tienen abundancia. ¿Qué es eso que los...? Alguien los está atacando y no sé qué es. ¡No! ¡No, no, no! ¿Me aceptarán en su comunidad si les ayudo? ¡Salvados! ¡Acéptenme! Adóptenme y denme comida y agua. De hecho, sí traigo jamones. ¿Por qué digo que no traigo comida? Sí, ahí traigo mis jamones todavía. Llevo un buen rato buscando al mendigo caballo. No lo he encontrado, pero nos encontramos una mega aldea que tiene hasta... Tiene este lugar donde podríamos poner una mesa de encantamientos y todo. ¡Wow! Este es un buen lugar para vivir. Permítanme decírselos. Este es un excelente lugar para vivir. En vista de que ya no... ¿Qué es eso? Caballos. ¡No! ¿De veras? Pero son caballos normales, ¿no? No. Digo, son caballos del Mokreatur. Sí, son de los mismos caballos de siempre. Por favor, dime que este no. Por favor, dime que este no. Están cerca de las cebras. Son caballos del Mokreatur. No puedo creerlo. Llevo un siglo buscando caballos y cuando por fin los encuentro son del Mokreaturs. Igual que siempre. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas malas siempre me pasan a mí en la vida de Epsilon? ¡Siempre! ¿No porque soy el único? ¿Será que... ¿Porque soy el único que existe en este juego y por eso todo me pasa a mí? Absolutamente... Es que todos los caballos son del Mokreaturs. Los reconozco por los ojos. Ya se los había explicado eso, ¿no? Que los que tienen ojos redondos caricaturescos son del Mokreaturs. Los que tienen ojos cuadrados son de Minecraft. Esos son los que yo necesito. Los de ojos cuadrados. Los normales. Los originales que salen en cualquier juego. Pero por alguna extraña razón no me quieren aparecer. Oye, ¿qué cantidad de cofres tienen? Con basura, eso sí, pero... Pero tienen co... ¿Quién guarda un bloque de tierra en un cofre, por favor, gente? Tienen una comunidad muy próspera como para que anden guardando tierra en un cofre. La verdad, sí. Se están pasando de lanza. Tienen vacas, puercos, hasta un caballo tienen aquí adentro. Si tuviesen un establo, si tan solo esta gente tuviese un establo, otra cosa sería. Voy a buscar, voy a buscar igual y encontramos que estas personas tienen un establo. Créanme que ahorita en este punto yo ya no sé ni dónde estoy, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que en el mapa donde se supone debería estar todo, no hay nada, vean. ¿Cómo se sacaba el mapa? Ok, de aquí. Me acabo de dar cuenta que no me aparece absolutamente, no me aparece ninguno de mis waypoints. Los waypoints que yo he puesto para ubicar en dónde está mi casa y todo desaparecieron, entonces, no sé dónde estoy. No sé dónde estoy, necesito crear un portal aquí para teletransportarme de regreso a mi casa y ya. Seré feliz otra vez. Nada de establo, me sorprende mucho que esta gente no tenga establo. ¿Se acuerdan que en Epsilon 1 era fácil encontrar caballos porque prácticamente en cada aldea que visitábamos había un establo? Cada aldea a la que íbamos tenía un establo y entonces eso me facilitaba mucho la tarea de encontrar los caballos originales de Minecraft. De hecho, ahí lo complicado era encontrar los del Mokera Tours pero aquí ni una, ni otra. Este tipo anda bajo tierra porque a él le gusta la oscuridad, señor. Le gusta la oscuridad. Hay mucha chica bonita pero ya estoy casado así que lo siento, amiga. Lamento decepcionarte. Yo sé que traías ganas pero no. Estoy casado. Igual tú, chica. Con moñito y toda la cosa pero no. Soy un hombre casado. Ni siquiera se te ocurra mirarme bonito porque viene mi esposa Bulma y es temperamental. Si te anda partiendo la cara nada más se te ocurre voltearme a ver. No hay nada. Ya, me rindo. Me rindo. En este lugar no hay absolutamente nada de caballos originales. Puro de Mokera Tours vamos a crearnos un portal de teletransporte justo en el centro del sitio. O sea, aquí voy a limpiar este lugar. Voy a limpiarlo por suerte. Siempre en mi mochila cargo conmigo los materiales para craftear todas estas cosas. Esta semilla las guardo. Estas las voy a tirar. Esto también lo tiro. Esto lo tiro. estandartes no me sirven. La carne podrida no me sirve. Esto ya tengo demasiado esta cabeza de donde la saqué. Maté a alguien y me dio una cabeza. Válgame. Válgame nada más. A ver, agarramos esto. Entonces, el portal... Oh, yo otra vez agarré las... Me llévala. Me llévala. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasa eso a mí? Ponemos esto por acá. Esto por acá. Tendríamos que poner unos bloquecitos de alguna otra cosa. Por ejemplo, de madera. Uno por aquí. Otro por acá. Ponemos nuevamente uno aquí de... de estos. Y ya, técnicamente con eso estaría hecha nuestra chimenea. Ahora solamente me falta piedra del nether. Dime que traigo. Sí. Sí traigo piedra del nether. Guardamos esto. Guardamos esto. Ponemos una roca del nether ahí. Y mi encendedor. Dime que también lo traigo. Lo traigo. Siempre vengo preparado. Hombre precavido vale por dos y en mi caso valgo por diez mil. Lo ponemos. Perfecto. Nada más que tenemos un pequeñísimo problema. Tenemos un pequeñísimo problema y creo que lo que no... No, sí traigo. Sí traigo. Qué buena onda. Ponemos este cartel y a este sitio le ponemos fortaleza. 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 Así. Ese va a ser el nombre. Eh... Connect to network. Y ya con eso queda conectado. ¡Oh! Por fin voy a regresar a mi casa. Ustedes vieron poquito tiempo porque vieron los cortes en el video del viaje pero en serio llevo bastante rato pero bastante rato vagando por ahí volando tratando de encontrar el lugar correcto. Bastante tiempo. Vamos a regresar a la aldea y a ver si... si encontramos ahora sí a los mendigos caballos. Ya se me hizo de noche otra vez y no me queda más que irme a la casa volando pero con una ruta alterna. Di una vuelta para ver si encontrábamos territorio no explorado y que... y a ver si nos encontrábamos a un caballo ¿qué es esto? Un mendigo Enderman. Híjole, son 12. Son 12. ¡Ah, caray! Hay un arqueo por ahí. ¿Y ese arquero de dónde salió? ¡Muérate, mono! ¿Murieron los dos Enderman? Díganme que sí. ¿Vienen unos ositos? No. Hay un Enderman que sigue vivo, eh. Lo escucho. Lo escucho haciendo sus ruidos extraños. Mis botas están a punto de romperse. No van a aguantar demasiado. Híjole, no quiero que se me rompan. No quiero que se me rompan mis botas. Necesito hacer algo al respecto. ¿Qué voy a tirar? Tengo todo mi inventario lleno, no sé por qué. Vamos a tirar esto. Semillas. ¿Por qué traigo semillas siempre? Siempre traigo semillas conmigo y no entiendo el por qué. Otro oso. ¿Otro oso, de verdad? Yo queriendo caballos y me empiezan a salir osos como si no hubiera... No, no, no. Dime que sí. Dime que sí. ¡Oh! ¡Son caballos originales! ¡Son caballos originales! No puedo creerlo. Por fin los he encontrado. Y son muchos, eh. Y son muchos. Aquí hay uno negro. ¿Habrá un Arcanthus por ahí? ¿Recuerdan que Arcanthus era de color blanco? Sí. Sí hay uno. Sí hay uno. Hay un caballo blanco por fin. Después de 38 episodios de Epsilon nos encontramos caballos. ¿Qué, qué, qué? No. No, 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 no. No vayan a matar a los... No vayan a matar a los caballos, por favor. No vayan a matar a los caballos. Yo ya iba rumbo a la casa. No, ¿de veras? No, ¿pero qué? Aquí estamos jugando, caray. Allí está mi casa. Y aquí están los caballos. O sea, me están diciendo que toda la vuelta que di, toda la vuelta que di por todos lados fue en vano. O sea, los caballos estaban prácticamente enfrente de mi casa, pero jamás, jamás fui de este lado y nunca tuve oportunidad de encontrarlos. No, qué chiste, eh. Vean, aquí está. Solamente tenía que brincar ese lugar. Yo había... Pero si sí había venido para acá y no había caballos. No, había ido de aquel lado. De este lado es de donde yo había venido. Y sí, de este lado no hay caballos, hay pavos. A los pavos los recuerdo perfectamente. Bueno, ¿podría enojarme de esto? Podría enojarme conmigo mismo y decir, pero ¿cómo fui tan ciego de no haber visto los caballos que estaban ahí? Pero en lugar de enojarme me voy a alegrar. ¿Por qué? Porque los caballos están cerca de mi casa. Los caballos están cerca de mi casa aunque... Sí, pues cerca de la casa funciona. Ahora solamente lo único que tengo que hacer es venir a conseguir la... No. Agárralo. ¡Agárralo! Solamente tengo que venir por las sillas de montar y todo estará listo. El único asunto aquí es donde guardé las sillas de montar. ¡Perfecto! Ya llevo mis sillas de montar. Nada más quiero ver si se ven desde aquí los caballos. ¿No? Y es que no se ven. Y es que no se ven los caballos. Por eso jamás supe que estaban ahí. No se ven desde este sitio. Llevo dos sillas de montar. Me voy a llevar a dos caballos. Creo que los que necesito son... ¿Uno café? Necesito uno café sí o sí y el otro puede ser del que sea. En realidad creo... No. Creo que necesito uno negro y un café. No me acuerdo bien, ¿eh? Igual ya ahorita lo... ¿Tú quién eres? ¿Tú qué...? ¿Tú quién eres y qué haces aquí, mono? ¿Eres bueno o eres malo? ¡Oh! Este men te cambia monedas de plata por lingotes. Monedas de plata por lingotes pero creo que... Este da monedas... Si le doy zafiros me da monedas de oro. Pero creo que también vende zafiros, ¿eh? Aquí está. Cinco monedas de oro. No traigo monedas de oro, ¿verdad? No traigo monedas de oro. No. No, no traigo. Pero... Creo que el zafiro no lo ocupo tanto, ¿eh? Creo que no... No hay tanta necesidad de eso. Así que, bueno. No me voy a preocupar ahora por esa situación. Voy a quitar este libro. Lo vamos a poner por acá. Y vamos a montar primero a este. Vamos, vamos. Caballito, ¿eres mío? Acéptalo. Acéptalo. Me vas a amar. Me vas a... Yo sé lo que te digo, caballito. Me vas a amar. ¡Ámame, caballo! ¡Ámame! ¡Uno más! ¡Uno más! No me voy a dar por vencido hasta que no quede listo este caballo. No le tengo que dar manzana, ¿sí? No. Creo que estos caballos como son los original... ¡Ahí está! ¡Todo mío! ¡Todo mío, mi caballo! ¡Todo mío, mi caballo! Ahora vamos a ponerle su... Silla de montar. No, ¿cómo le...? Ok, así. Le ponemos su silla de montar encima y ahí está. Tenemos un caballo. Ahora solamente necesito otro más. El otro sería de color... ¡Muere! Muere. Hay que limpiar la zona. Es importantísimo. No quiero que se me anden atravesando al momento de que... de que yo venga por acá. Y Arcanthos, Epsilon, tienen toda la razón. Se me olvidó Arcanthos. Necesito un café. Me voy a llevar este café de aquí. Pero no sé cuál café. ¿Este café o este café? Yo nada más me acuerdo que ocupaba uno café. Pero la verdad... No estoy del todo seguro de qué tan café tenía que ser el caballo. ¡Se mío! ¡Se mío! ¡Se mío, caballo! ¡Quiéreme! ¡Ah, qué rápido quedó este! Este sí que se acomodó, ¿eh? Este caballo sí que se acomodó. Bueno, supongo que nos llevaremos a estos... Sí, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a llevar a estos caballos y ya con estos la vamos a hacer por ahora. Nada más hay que llevarlos hacia la casa que sobrevivan felices y ya de lo de... Del resto yo me encargo. Del resto yo me encargo. Voy a traer los que están allá en la aldea, los del Mokra Tours y aquí les vamos a hacer un lugar para criarlos. Una especie de establo, aunque dudo mucho que puedan subir hasta allá. No caben por la puerta. Creo que no van a caber por la puerta. El establo se los voy a poner aquí. Sí, más fácil. Les voy a poner un establo de este lado. Bueno, este caballo ya está aquí. Vamos a regresarnos por el otro rápido, veloces y después regresaremos por el caballo blanco Arcanthos. Pero por lo pronto ya lo encontramos y mientras esté yo aquí nada malo le va a asustar. Le voy a tomar una miniatura así como no. Nada más que miniatura le vamos a sacar al caballo blanco. No me lo van a creer pero no encuentro a mi otro caballo. No, no, es cierto. Ya lo vi. Ya lo encontré. Me asustaste, moro. Pensé que ya te me habías extraviado. Ok, se me olvida que corres con la tecla control y yo siempre le aprieto shift y no. Con shift te bajas aquí. Salto. Bien. Este no salta tan alto, eh. No es de buena casta este caballo porque no corre tan rápido y tampoco salta tan alto. Vamos a dejarlo justo al lado del otro y cómo le voy a hacer para traerme a los otros caballos se preguntarán ustedes. Eso está fácil. Ahorita les voy a enseñar. De hecho, traigo algo aquí. Traigo algo aquí conmigo que se me había olvidado. A que no saben a quién me traje de la aldea donde vive mi esposa. A que no saben a quién me traje a vivir de este lado. Espero que no se aviente un salto desde hacia el infinito y más allá. Pero ya si se avienta el salto pues ya es cosa suya, ¿no? Por magia. Se morirá por magia. Lo ponemos aquí y ahí está, tambor. Feliz y contento el tambor. Míralo, ahí va, ahí va, ahí va. No, no creo que alcance a brincar, la verdad, ¿eh? La barda que está de aquel lado no creo que le alcance a brincar. Esperemos que no tenga la capacidad suficiente como para brincar. Nos regresamos a la aldea. Le damos aquí. No. No, que me está... Ahí otra vez vamos a empezar con bugazos. No, Macayu. Vamos a la aldea. Estamos en la aldea ahora sí. Vaya. Hola, claro, filo. ¿Cómo estás? Tenemos que llevarnos a un caballo específico. Tengo tres caballos del Mokera Tours. Ese no me sirve. Este no me sirve. Intenté cruzarlo con este, pero no. Parece ser que el caballo que ocupábamos tenía que ser a fuerzas de uno original. Este es el que nos vamos a llevar para cruzarlo y que nos salgan los caballos que necesitamos para hacernos al Arcanthos. El nuevo Arcanthos. Un Arcanthos épico. Un Arcanthos legendario. Caballo nunca antes visto en la vida. Vamos a teletransportarnos a la aldea casa para salir justo aquí en la parte de abajo. Y aquí está. De hecho, estos son los caballos quienes... ¿Y el caballo negro? ¿Y el caballo? ¡Se me perdió un caballo! ¡Se me perdió un caballo! Aquí está. Bueno, que ahí se quede. Que aquí se quede el caballo. No, lo necesito, ¿eh? Lo voy a necesitar más adelante. Se me puede extraviar. No quiero que se extravíe, pero me va a estorbar. Necesito ponerlo en un lugar alejado de los otros dos para que se puedan cruzar felices. Bueno, lo vamos a dejar de este lado y a los otros los vamos a hacer que se crucen. Pero para cruzarlos vamos a requerir de otros pequeñísimos detalles. Voy a regresar a la casa para preparar lo que falta. Me acabo de dar cuenta que siempre sí pude subir a los caballos. Tuve que hacer algunas modificaciones en mi casa, pero pude subir a los caballos y aquí va a estar mucho mejor. Ahora solamente necesitamos una manzana de estas, una calabaza de estas y todo debería funcionar correctamente. Manzana, calabaza. Ahí están. ¡Felices! No puede haber caballo más feliz que estos. Nada más necesito que no se me separen de aquí. Así que voy a ponerles algo más o menos así. ¡No! ¡Caballo! No, 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 no. Quédate. Quédate adentro. Quédate cerquita del otro. Ahora sí ya los dejé encerrados. Píquenle, monos. Píquenle. Nada más que creo que ya fue demasiado tarde. A este caballo no le están saliendo corazoncitos. Quiere decir que posiblemente lo de la cruza... ¡Ya me caíste gordo! ¡Vete! Ya, ya, ya. El espinosaurio ya se lo merecía. Digo, yo sé que era un espinosaurio y todo, pero ya se lo estaba ganando. Digo, ya venir a taparme la toma y todo. Se merecía la muerte. Solo le están saliendo corazones a él. ¿Creen que sea suficiente? Le di también a este, pero... no sé si se estarán cruzando o no. Bueno, por si se cruzan o no, yo mientras voy a ir haciendo otra manzana de oro que la situación es esta. Estuve, busqué, busqué a ver si tenía manzanas en algún lugar y ¿qué creen? No tengo. No sé por qué. No sé por qué no tengo manzanas. En serio, busqué en todos lados. Según yo recuerdo, he conseguido muchas manzanas a lo largo de... de Epsilon, pero parece ser que todas las manzanas que he conseguido las he tirado porque no sé. En ese momento me estorbaban, consideré que no las necesitaba. algo raro, algo raro, pero no tengo absolutamente ni una... Aquí tengo... Oh, aquí tengo manzanas de oro. Mira, yo buscaba... Bueno, ya lo pasado, pasado, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste, Epsilon? Nada, nada más deshice una manzana mágica, una manzana encantada para convertirla en una manzana de oro, pero nada más. Eso fue todo. Ahora vamos a ver si se cruzan y si no, pues voy a tener que volverles a dar de esto. Ahora sí, vámonos por Arcan. Entonces al cabo tengo la silla de montar del otro y con esta no lo podemos llevar. El que me preocupa es dejar al otro suelto. ¿Creen que le ha... ¿Hay algún mob que le pueda hacer algo? Yo creo que no, eh. Creo que los mobs no atacan a los animales, pero por si las moscas me los voy a llevar arriba. Ya si ellos se avientan desde lo alto y se matan de la caída, pues ya es su bronca, ¿no? No sé el asunto mío. Caballito, quiéreme. Quiéreme. Si tú eres el que más... Ahí está. Ya es todo mío. Nos bajamos, le ponemos una sillita así. Escuché como que alguien me quería raptar. Por un instante escuché como que alguien bajaba del cielo y trataba de raptarme. No, no, no. Larguémonos de aquí, larguémonos de aquí. Muchos enemigos. Muchos enemigos. Ahí se... Ahí se mencelo están. No, no, no. Brinca. Eso. Oh, este caballo sí que salta, eh. Este caballo sí que sabe saltar. ¿Viene esos saltotes que se aventó? ¡Wow! No, hombre. Definitivamente este caballo blanco es el mejor que me pude... Es de lo mejor que puede haber. No sé si haya otro mejor que este tampoco. Es como que los haya probado a cada uno a ver cuál corre más, cuál corre menos. Pero por lo pronto, este me parece a mí que corre bastante rápido y también salta... Salta muy alto. Abrimos, abrimos y pasamos con arcantos y lo dejamos por... acá. Híjole, lo tengo que alejar porque... porque si llega a acercarse demasiado donde están los otros apareándose puede interrumpir el sistema de apareamiento. Entonces, no queremos eso. No lo queremos. Por favor, díganme que se siguen apareando. Ya le di su manzana de oro a este y no se cruzan. De hecho, ya ni corazones les están saliendo. Bueno, sí, de hecho. De hecho, sí, todavía le siguen saliendo corazones, pero... se van a tardar todavía un rato en tener al hijito que estamos esperando. Al parecer. Eso es lo que va a suceder ahorita. ¿Y mi caballo? ¿Se me perdió? ¿Se metió a la casa? No. ¿Dónde quedó arcantos? ¡Arcantos! ¡Ahí está! ¡Nació, nació, nació! Vaya, por fin. Este se va a llamar el tardado. El tardado. Así. Así nada más. ¿Por qué? Porque se tardó una eternidad en salir de ese monte. No, mi caballo. ¿Arcantos? ¡Arcantos! ¡No, ahí está! ¡Váganme! ¡Qué susto me diste, hijo mío! Por un momento pensé que ya te habían reventado. Pero qué bueno que no. Este, ¿tú no comes? No, tú no comes de esto. Él come trigo. Como que le falta un poquito de vida. A lo mejor se cayó o le alcanzaron a pegar. No sé. Pero me metió un susto el poderoso arcantos. Ahí lo dejaron. ¿Y su hijo? ¿Y su hijo dónde está? Ahí está su hijo, pero... ¿Ese no es el hijo que yo quería? Perdónenme ustedes, pero ese no es el hijo que yo solicité. Exijo que me lo cambien. Exijo que me den un... No, voy a tener que... Lo siento, caballito, perdóname. Perdóname, caballito, no es tu culpa. Fue el culpa de tus padres. Todo fue culpa de ellos. ¿Y ahora qué hago? Tengo que volverlo a cruzar hasta que salga, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Voy a tener que seguirlos cruzando hasta que se le ocurra salir al caballo que necesitamos. Guau. ¿Cuál es el caballo que necesitamos? Uno que tiene un ojo azul y otro ojo color café. Es moteado igual, pero tiene ojos de dos colores. Chihuahuas, ¿por qué siempre me pasan las cosas más feas a mí? ¿Saben qué es lo peor de todo? Que aquel caballo se tragó las dos manzanas. Ni siquiera me dejó una manzana para volverle a intentar. No, no, no. Me están haciendo gastar manzanas una tras otra porque, claro, son caballos y así se llevan. Vamos a darle a este, vamos a darle a este y ya, se acabó. No hay más manzanas para ti, mono, ¿eh? ¿Me oyes? ¿Me oyes caballo sin nombre? Porque para terminarla ese caballo ni nombre tiene. Ese nada más lo queremos para cruzarlo. De hecho, los dos. Los dos caballos solamente los queremos para cruzarlos y es todo, pero ¿qué se le va a hacer? Por este lado tengo etiquetas, creo, ¿eh? Me acabo como que de acordar que de este lado guardé las etiquetas para ponerle nombre al buen Arcanthus. Pero necesitamos ponerlo aquí en el yunque. La ponemos por acá y le ponemos de nombre. Solo necesito una porque agarra las dos. Ahí está. Ponemos una etiqueta y le ponemos de nombre a la etiqueta Arcanthus. Ahí está. Costé 5 de experiencia. Ay, no tengo experiencia suficiente, chihuahuas. Pero aquí está. Menos mal que siempre llevo conmigo mi cuadrito de la experiencia. Ahí está. Tenemos 25 niveles. Con esto basta y sobra. Ponemos esto por acá y le escribimos Arcanthus. Arcanthus. ¿Está bien escrito? Sí. Parece ser que sí. Está perfectamente bien escrito. Ahora cambiamos esta por esta. Nos salimos y vamos a ponerle su nombre al buen Arcanthus. ¿Cómo se ponía esto? Ah, pues sí. Así nada más clic derecho. Yo pensé que había que agacharse pero ya veo que no. Y tenemos Arcanthus de vuelta en la serie después de quién sé cuánto tienes un año o más de un año que no aparecías en la serie Arcanthus. Bienvenido seas. Bienvenidísimo seas a esta tu casa. Y bueno, si el otro caballito no quieren hacer por ahora digo, yo no lo voy a forzar parece que voy a tener que hacer varios intentos antes de que nazca el caballo que necesitamos. Así que por acá vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de apoyarlo dejando su like en la parte de abajo dejando su comentario compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Recuerden de dejarle muchísimo apoyo para que siga viva la serie de Epsilon. Si yo veo que le siguen dando mucho apoyo como al capítulo anterior tengan por seguro que vamos a seguir subiendo esta bonita serie. Por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Quiero mi caballo super poderoso lo tendré. De mí se acuerdan, eh? De mí se acuerdan que lo tendré Híjole, brother ¿Cómo te explico que ya te quedaste solo? Eres el único dinosaurio que queda. Un pobre anquilosaurio y si lo mato para liberarlo de su soledad Nah, este no estorba pobrecito Él no estorba vamos a darle chance de hecho me queda otro dinosaurio más y es este que está acá véanlo véanlo anda de rebelde aquí tirado con ganas de morir como que bajó así como diciendo ¡Máteme! Pero nadie lo quiere matar Nadie lo quiere matar al pobre ¿Podré montar a uno de estos? ¿Se le podrá hacer una silla de montar a este para montarlo? ¡Adiós pajarito! ¡Cuídate! ¡Sé feliz! ¡Que no te maten! Ya se largó el méndigo y me abandonó vilmente lo vine a visitar y se larga ¡Que sabes mi vida! ¡Que sabes mi vida!